Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo B y estamos aquí en el tercer capítulo de Good War Esta cuarta parte, o hipotética cuarta parte Vamos hacia la montaña, o eso parece ser lo que nos está diciendo Kratos Vale ¿Por qué no me ayudas a subir? Podría ver mejor Ahí como que subo Vale, vamos a ayudar a nosotros a subir, a ver qué pasa Sean bienvenidos gente, otro capítulo más de Good War, el tercero en este caso, nuevamente Y vamos a ver cómo... Vale Y se supone que esto lo vamos a hacer, ¿cómo? No olvidemos recoger las piezas Imaginé que había algo aquí ¿Podrás hacerlo bajar desde ahí? Ah, es así de al lado Vale Ve Lo hice Puede haber algo escondido, tío, vamos a romper Avancemos. Interesante. Entiendo lo del hacha, pero qué hueva estar hace y hace lo mismo. Bueno, al menos yo porque me he equivocado. No sabía yo qué pedo. Pero bueno, no pasa nada. Avancemos, gente. No siempre. Es posible. Sí. Ah, ok. No, 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 no. ¿Cómo llego allá? Interesante. Supongo que saltando. Vale. Para arriba, Atreus. Ah, es demasiada luz. El valle. Mira. Hasta hoy, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero, el símbolo se rompe ahí. Los cortaste tú. Ella me marcó los árboles que deseaba para su pirá. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Ven. No podemos mirar atrás. Interesante. El símbolo protegía su casa. Ah. 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 ¿Cuánto nos llevará a llegar a la montaña? No lo sé. Me encanta este niño. Pregunta demasiado. Antes de que llegue el invierno. No lo sé. Está bien, bien. No lo sé. Este era el bosque silvestre. ¿Qué silvestre? Espera mi señal. Ah. Nadie toca a mi hijo, perro. Ah. ¡Cuidado, padre! ¡Por la espalda! ¡Muy bien! ¡Lista! ¡No estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Muy bien, niño, pelotudo! ¡Cuántos dragos hay por aquí! ¡Vaya! ¡Ese lanzafuego! ¿Cómo lo hacen? ¡Niño! ¡Atento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los indicadores de amenaza alrededor de los gatos apuntan a un amigo que no se ve en pantalla. Ok, perfecto. Los indicadores rojos parpadean en la zona de ataque inminente. Es decir, los indicadores morados parpadean señalando un proyectivo en camino. Ah, interesante. ¡Ay, voy detrás de ti! ¡Estoy listo! ¡Señor listo! ¡Chutback! ¡No, señor listo! ¡Ay, voy detrás de mi andar! ¡Es que esté militar! ¡Etuvante! ¡Aguantos salpante! ¡Any aspects! ¡Suscríbete al canal! 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 Te dije muchacho Ay, ay, ay Lento, tu prisa es un riesgo Lo siento Más dragor, pero no se mueven Están muertos, es decir, más muertos Niño No están muertos Mi fútbol de mí que indica el medidor mediante el color y el número Que están junto a su barra de salud El color de barra de salud del enemigo varía de verde y morado según el poder que tenga en comparación al crato Recuerda, precisión antes que velocidad Detrás de ti Puta que madre Ay, Hinchiko nos fue a meter en un país del chamaquito Algo está atravesando el muro Allá arriba Algo está atravesando el muro Algo está atravesando el muro Algo está atravesando el muro Cuidado, padre Cuidado, madre Oh, sí Mierda Cuidado, izquierda Cuidado, izquierda Ahí te quedas Ahí te quedas Pobre amigo ¿Cómo es que no estás cansado? ¡Listo! Dravos pesados Estos dravos parecen más grandes que los encontraron Tienes armas más pesadas No, mentira Mira Hay un agujero ahí Nueva tarea Dice Los ojos de Dean En todas partes Elimino a los espías aliados de Dean Ok Uno de 51 Justo ahí Mira Un agujero ¡Uh! Sigamos ¿Oyes eso? ¿Qué es? Ya lo veremos No te alejes Alguna loca ¿Qué es eso? ¿Entonces nos acercamos al canto escalofriante? ¡Pero no para tus lechas! ¡Dispara! ¡Casi listo! ¡Aún no! ¡Niños, tus flechas! ¡Veneno, mucho cuidado! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué? ¿Entonces nos acercamos al canto escalofriante? ¿Qué será? ¡Para! ¡Pero no para tus flechas! ¡Dispara! ¡Pero no para tus flechas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Necesito más tiempo! ¡Veneno! ¡Dios! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Bes flechas la de Rotoraj! ¡Lo siento, roto el punto! ¡Lista! ahora sí me dan las habilidades despedaces de juego y aparición veneno dice madre una vez me dijo que algunas brujas a veces intercambiaban pociones de sus almas para ser más purosos con la magia del señor al final pierden toda su humanidad y se invierten en apariciones puede pasar un instante y esta aparición es recordar la lanzó veneno otra vez sí pero no me digas cómo lo que hacen dime cómo matarlas pelotudo ¿ya oyeron eso? genial listas según esto me da habilidades esto qué cosa es? empuñadura de madera definitivamente no me dice vale pérdida de tiempo revisar eso sigo sin entender por qué ese hombre te atacó a nuestra casa ya te dije niño no sé nada más mira allá arriba esto me va a dar más vida acero blando acero blando a veces me pregunto si me dan pura basura o qué me están dando en serio bueno supongo que tenemos que volver ahí pero cómo sígueme 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 guarda he olvidado que se les puede tirar ¿Por qué me mató entonces y tenía toda la vida? ¿Por qué me mató entonces y tenía toda la vida? ¿Por qué me mató entonces? ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Dale! ¡Ay, no me estás jodiendo! ¡Ay, no me estás jodiendo! ¡Ay, no me estás jodiendo! ¡Un dragón menos a tus equipajes! ¡Lista! ¡Lo siento, no estoy listo! ¡Veneno! ¡Mucho cuidado! ¡Alta! ¡Lista! ¡Ay, no! ¡Estoy listo! ¡No me estás jodiendo! ¡Lo siento, no estoy listo! ¡Arriba! ¡Puede! ¡Siento! ¡Puede! ¡Ven! ¡Ay, mi! ¡Puede! ¡Pareces arriba! ¡Padre! ¡Arriba! ¡Adiós! Estúpida aparición Esa mejora que le dimos a Tru No sirve, ¿vale? ¡Cuidado! Ahora sí Es lo divertido La bendita aparición Bueno Puede ser que no lo puedo tirar ¡Padre! ¡Cuidado! ¡Arriba! 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 ¡Debes encontrar una piedra curativa! Vamos a movernos Creo que vamos a tener que hacerle ¡Uy! Así matamos a estos Vamos a seguir con la misma Atraseña, ¿vale? ¡Es un dragón! ¡Una aparición! ¡Fuera! 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 ¡Nince! ¡Nince! ¡Ni-há! 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 Ah... interesante, perra. ¡Listo! ¡Puedenlo! ¡Listo! ¡Puedenlo! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Muy de perra! ¡Muy de perra! ¡Muy de perra! ¡Muy de perra! ¡Para! ¡No puedo creer que lo logramos! ¡Uy! ¡Muy de perra! 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 ¡Muy de perra!